FIFA 2K, la nueva competencia de EA Sports FC Hace algún tiempo Gian Infantino confirmaba que desde la FIFA estaban avanzando para sacar su nuevo videojuego de fútbol. Desarrollaremos un nuevo juego electrónico, porque el juego de simulación de fútbol se llama FIFA para cientos de millones de niños de todo el mundo. Cuando juegan a un partido de simulación de fútbol, juegan al FIFA, no se puede llamar de otra manera, señalaba en su intervención en el Congreso de la FIFA celebrado en Bangkok. Después de perder la licencia que había unido a EA Sports durante casi tres décadas, muchas eran las voces que comentaban sobre los siguientes pasos que tomaría FIFA al respecto. Hoy ha salido a la luz en Twitter las información que situarían a la empresa 2K en negociaciones con el máximo organismo del fútbol para sacar un nuevo videojuego el próximo año, FIFA 2K25. Fake o realidad La misma empresa que ya domina el sector de los videojuegos de baloncesto desde hace años con su NBA 2K, se introduciría en el mundo del fútbol para competir de tú a tú con un EA Sports que, desde hace unos años y tras el hundimiento de Konami, actualmente no tiene rival. El bombazo de este verano parece estar a punto de confirmarse. La licencia FIFA sería explotada por 2K Sports en los próximos años y FIFA 2K25 llegaría este año. Las últimas informaciones parecen atender a un rumor que venía dándose desde hace meses, y es que 2K habría llegado a un acuerdo con la FIFA para explotar la licencia en los próximos años. Tras la sesión de la licencia de la FIFA por parte de EA Sports, se hacía muy raro que no tuviéramos un juego con ese logo en las tiendas. Llevamos semanas esperando que se confirmase algo que viene especulándose desde abril, y parece confirmarse que la licencia FIFA sería explotada por 2K Sports en los próximos años, comenzando con FIFA 2K25. Al final, podía ser lo más lógico, ya que la empresa asociada a Tech2 siempre ha rivalizado con EA Sports en varios ámbitos deportivos. Lo que parece que está a punto de suceder, y que podría anunciarse en los próximos días, es que se presentará oficialmente FIFA 2K25. El juego dejará una situación peculiar, que se perdió años atrás cuando Konami renunció a seguir explotando su saga Pro Evolution Soccer como venía haciendo. Parte del problema de Konami venía con la explotación de las licencias, donde la fortaleza de tener los equipos oficiales daba ventaja al producto de EA Sports. Pero ya el año pasado, una de las sagas más longevas de la industria, como eran los juegos de FIFA de Electronic Arts, cambió de nombre y se presentó como EA Sports FC. Sin ese respaldo, se abre una puerta para la competencia y ahí ha entrado a de huello 2K Sports. Los indicios son claros, hemos visto logotipos, pero cuando se esperaba un anuncio oficial, éste no ha llegado. Y parece que, con varios eventos a la vuelta de la esquina, podría hacerse oficial que la licencia FIFA sería explotada por 2K Sports en los próximos años, comenzando por el juego que llegaría este mismo año, FIFA 2K25. El presidente de la FIFA habría comentado que, estamos desarrollando nuevos socios y un nuevo juego. ¡Prepárense! Y estaremos preparados. Nos queda esperar, porque aunque todo esto parezca definitivo, y vayamos a ser testigos de un evento único en lo que llevamos de historia de los videojuegos, se necesita del trámite de hacerlo oficial. Y no podemos negar que hay eventos muy importantes para hacer este anticipo en una noticia y exponer los planes de publicación de sus juegos. ¿Por qué ahora mismo se habla de aprovechar la Copa del Mundo de la FIFA del 2026? Para eso todavía queda tiempo.